La vida avanza. En Sin Subtítulos, nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Tenés un separador, ¿eh? No te podés quejar. Ah, mirá vos, lo sabía. Tuyo, de tu columna que se llama Flashbacks, que nos mandaste un mail esta semana, diciéndonos que los nazis fueron buenos alguna vez. ¿Cómo es eso? La idea es la siguiente. En algún momento, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, para los que no sepan mucho de historia, la Segunda Guerra Mundial fue entre 1939 y 1945, y los datos eran muy claros. Estaban los buenos, que eran los aliados, que era gran parte de Europa y Estados Unidos, contra el eje, que era Alemania, Italia y Japón. En esos momentos, en toda esa época, y digamos hasta mediados de los 50 casi... Se suspendieron los mundiales y las olimpiadas son las olimpiadas. Exactamente. Bueno, el cine retrataba, bueno, obviamente lo que pasaba, trataba de retratar un poco lo de la guerra. Hubo muchas películas donde estaba claro que los malos eran los nazis, los buenos eran los aliados. Un poco esto que la historia la cuenta el que gana, ¿no? Obviamente el que gana es el bueno. No, igual hubo películas que se hicieron durante la Guerra de Casablanca, por ejemplo, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, una gran película, si no la vieron, véanla. La pasan seguido en Canal 7, Los Sados a la Madrugada. Me parece bárbaro, véanla, subtitulado, y es en blanco y negro la película. Es una película hecha en el año 42 o 43, hecha en plena guerra. O sea, es una película de propaganda. O sea, no era solamente el que gana, que esto y lo otro. Pero nada, era parte de lo que había. Hasta que, digamos, era muy clara la divisoria entre los alemanes, malos, malos, y los yanquis, ingleses, o los que sean buenos, buenos, buenos. Que no les quedó otra que entrar a la guerra casi a los yanquis. Los ingleses y los franceses le declaran la guerra a Alemania cuando anexa lo que era Chicoslovaquia, ¿no? No, cuando anexa Polonia. Cuando toma Polonia... Duda, eh, ahí no me voy a bajar la discusión, pero sigamos. Cuando toma Polonia... Te la dejo en duda. Borran el, este... Hay un pacto de no agresión que habían firmado Polonia con Inglaterra y con Francia. Bueno, los nazis invaden Polonia y Inglaterra y Francia le declaran la guerra. Alemania y Estados Unidos entre la guerra en el 41. Después. Hasta el 41 tiene una participación... Comercial sería. En verdad le da todo el apoyo logístico a Inglaterra, le da barcos, le da alimentos, etcétera, etcétera, pero no entra directamente en la guerra. Bueno, a lo que vamos es al cine. En el cine, este... Ya digo, hay buenos y malos, hasta que en el 57 esto se empieza a quebrar. Aparece una película un poco rara que se llama El zorro del mar, del mar, después también se llamó El duelo en el mar, que es una película sobre un submarino alemán que lo que hace es obviamente torpedear buques cargueros. Que dicen es la razón... Perdón, que te interrumpo cada dos minutos. Que dicen que es la razón por la que Estados Unidos entró a la guerra, ¿no? Porque Alemania le bajó un buque que era... No, en realidad Alemania... Me encanta que me diga que no. Estados Unidos entra en guerra cuando Japón, este... cuando Japón ataca a Pelhado. Me confundí de guerra, esa era la otra. Sí, siga. Este, esa es la historia. Pero, bueno, volviendo a la película, acá los alemanes, el actor era Kurt Jürgen, que era alemán, este, es el capitán de un submarino, los tipos, este... obviamente torpedean barcos cargueros y es perseguido por un destructor, este... en norteamericano y se crean esos clásicos duelos, este, entre un barco y un submarino. La película tiene varias cosas. Primero, los alemanes, hay una escena cuando hunden a un barco y está el pequeño nazi que grita de alegría porque lo... ¡Puta a todos! ¡Todo a unos rengudos, Pagio! ¿Qué es eso? Gracias, gracias. Que saluda porque festeja el hundimiento y los otros mismos, los compañeros del submarino los miran con una cara que lo quieren matar. O sea, ya ahí hay un quiebre... De que no son tan malos, digamos. Claro. Este... La película muestra cierto heroísmo de los nazis, de los alemanes, como por ejemplo están en medio de una serie y se ponen a cantar un himno, qué sé yo, y los recagan a bombazos. Y fue tal la empatía que generaron que la película tuvo dos finales. ¿Cómo es eso? Claro. Primero hicieron un final donde efectivamente los hunden a los del submarino, mueren y ganan. Pero a la gente no le gustó ese final. A los productores, a los que ponían la plata, les pareció que no daba. Ya había Focus Group en esos momentos. Focus Group es cuando la gente ve el final, o la película anticipadamente. Anticipadamente. Y van a ir a los tipos, la verdad es que no les gustó, no les pareció bueno. Entonces hicieron otro final donde los dos se salvan y terminan el capitán del barco, que es Robert Mitchum. Ustedes lo recordarán de la primera Cabo de Miedo. Sí. Es el malo de Cabo de Miedo. Robert Mitchum y Kurt Jürgen terminan fumando arriba del... Juntos. Como si fuesen amigos de toda la vida. Sí, como qué mal que es la guerra o qué mala que es la guerra. Pasamos otro vasito. Exactamente. Sí, mientras mato a otro. Claro. Lo voy a calentar con un negro que voy a matar ahora. Sí, sí, sí. Ahora descargas. Pasaron 20 años para llegar a otra película bastante emblemática de St. Peckinpah que se llamó La Cruz de Guerra. Ya con Muro de Berlín en el medio, ¿no? Sí, 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 sí. Ya está, es del 77. Bien. Es decir, acá los alemanes en medio del frente ruso, Alemania primero tenía un pacto de no agresión con los rusos, después... Que lo rompe por la propia Alemania. Lo rompe por la propia Alemania y bueno, ahí se le arma otro frente. Y acá la idea es... Bueno, los alemanes en una retirada bastante terrible con un sargento, James Corbun, que tiene la Cruz de Guerra, que es la condecoración máxima que le dan al valor a los alemanes y un oficial nuevo que quiere ganar esa condecoración. Sí. La idea es que en verdad muestra que los tipos están totalmente locos, que es totalmente irracional la guerra. Hay una escena donde este capitán, este oficial, le dice, bueno, agarran un soldado joven ruso y le dicen, bueno, no se puede tener prisioneros, matalo. Simple. Y claro, y el tipo dice, agarrá y matalo vos. Y si ustedes sos tan volienta, andá y matalo vos. Bueno, como sea, lo quiere soltar, él dice, bueno, discute, dice, bueno, él dice, James Corbun, que es el sargento, deja que yo lo mato, se lo lleva a un bosque y le empieza a decir, obviamente el otro no entiende nada porque es ruso y el otro le dice, bueno, andate porque no te voy a matar ni nada, que esto que lo otro. Y cuando le está diciendo eso, viene un bombardeo y los hace casi crema a los dos. A uno de ellos sí. Pasan tres años para llegar a 1980. Esta sí, es una película alemana y se llama El barco. That's Boat. That's Boat. Muy buena película porque es una película también de submarino alemán hecha por alemanes y rompe con la idea esa que tenemos del submarino lindo, luminoso, donde la gente camina. La pasa bien. Sí, camina, parece que tienen el submarino tiene dos, digamos, de doble vía. Es un love. Claro, no, no, no. Los tipos, por ejemplo, guardan bananas verdes para que se maduren ahí adentro, tienen enfermedades, están todo el día metidos abajo del agua mientras los bombardean. Es una situación de un oprobio bastante, bastante grande y claro, la película en todo momento deja ver que los tipos están puteando todo el tiempo por la guerra y por lo que les toca en esa guerra. Que no están tan convencidos, digamos, del día de la guerra. No solo no están convencidos, hay un momento que también ellos van y voltean, hunden a un carguero inglés, hay un convoy de seis, siete barcos, ellos hunden a uno y bueno, se empieza a hundir y cuando suben para rematarlo, los otros barcos se van, cuando suben, ven que hay un montón de marineros del barco que se están prendiendo fuego, se están quemando vivos en el mar por el petróleo y todo y que nadie los va a rescatar porque ellos no los pueden rescatar y los otros no los pueden rescatar porque se fueron por miedo que los torpedeen. Una escena muy dramática y muy terrible toda. Es irónico quemarse en el medio del mar, ¿no? Sí, sí. Muy irónico. Pero el petróleo... No, no, entiendo, pero es una imagen muy extraña. Sí, sí, sí. Y está muy bien hecha la película porque tiene tensión hasta el final, es muy bueno, es heroico, los nazis son heroicos en esa película que son alemanes y está bastante bien hecha y llegamos ya a nuestra época con una película que recién estaban dando creo que en Space que es Operación Valkyria. Operación Valkyria es una buena película, está bien hecha el intento de asesinato a Hitler por parte de un grupo de oficiales alemanes. Creo que era el año 43 más o menos, 42, 43, un grupo de oficiales decide atacar a Hitler, matarlo para obviamente a partir de ahí poder negociar una rendición más favorable para Alemania. Claro. Bueno, la verdad es que Hitler se salvó y este grupo de oficiales es condenado a muerte, algunos los matan, los fusilan, otros los ahorcan, pero muestra esa división entre los nazis y los alemanes. De a poco se va mostrando que no todos estaban tan convencidos de la idea y que se empiezan a la vez a desconvencernos de alguna manera y tenemos, nosotros, yo te hice el comentario también de lo que es lo opuesto, digamos, en esta Valkyria Hitler se salva del atentado y tenemos a Bastardos sin Gloria, la película esta de justamente un grupo, una tropa estadounidense judía, o sea, que se juntan porque son judíos, o sea, digamos, los llama Brad Pitt, tienen que ser todos judíos excluyentemente, a ir a matar nazis, más allá de ganar la guerra y muestran a los nazis casi como, no como tontos, como muy livianos, o sea, a la vez hay un triple atentado al final, eso es lo más estarantino, ¿no? Claro, me parece que esa película lo que, es una comedia, evidentemente, está tomado como una comedia con cierta cosa de drama de la guerra, pero es una comedia y es eso que se llama una ucronia de algo que no pasó y que hubiera pasado, sí, pero también es buena y, pero ahí, digamos, se sale de la historia, un poco ahí se sale. no es real, es la diferencia con Operación Valkyria. Está la caída también, la película alemana de la década, de la década pasada. pero ahí en la caída vos lo que tenés es que no es que hay nazis buenos o nada, ahí está muy claro la locura de Hitler. De Hitler, sí, en los últimos días del asedio que vienen los rusos para llevárselo puesto y cómo era esa vida ahí al lado de él y todo, pero me parece que no hay no hay una cosa como, ¿cómo te podría decir? Como no hay una recuperación de la imagen de los alemanes que no eran nazis que estaban en la guerra porque era la guerra de su país. Sí, sí. Esa es la idea. Sí, en la caída muestran que matan a los hijos, envenenándolos, que le tiran... ¿cómo se llama? Sí, sí, bueno, también. Goebbels. Yo tengo un par de preguntas para hacerte que son muy importantes. Sí. Por ejemplo, que siempre se dice Hitler, ¿era gay Hitler? No. Hitler, ¿era judío? Hitler, era de Banfield. ¿Dónde está el cerebro de Hitler? Que también se dice que... El que se llevó, y esto es cierto, el que se llevó la cabeza de Hitler, lo que quedaba de él, fue Stalin, fue el ejército ruso que fue el que llevó y se llevó la cabeza de Hitler para acoso. Que dicen, perdón, que los rusos le hicieron la misma táctica que a Napoleón, que le hicieron sufrir, digamos, el invierno y le saquearon los pueblos a donde los alemanes se dirigían, que es lo mismo que le pasó a Napoleón en su afán de conquistar Europa. Exactamente, con una diferencia. Cuando los rusos, cuando los soviéticos hicieron eso, cortaron las líneas de abastecimiento detrás de su tropa. O sea, que sus propias tropas quedaron como carne de cañón y para comer algo tenían 800 kilómetros de estepa y de hielo. Y lo que también pasa es cuando uno va a Europa es que también los... Hay una versión, yo te decía, de los ganadores, esto no solamente por los nazis, sino que los rusos están mal vistos. ¿En qué sentido? No entiendo por qué mal vistos. O sea, están mal vistos en el sentido de que son peores que los... Hay mucha gente de Europa oriental que esperaba que los rusos los liberen, digamos, de los nazis. Ah, claro. Y los rusos fueron aún peores. Ah, claro, sí. Historia verídica. Tengo una amiga de mi abuela que... No, sí, sí, bueno, bueno, pero hay que pensar que la Unión Soviética conquistó pueblos que querían ser más independientes. O sea, el caso de la invasión a Hungría, el caso de lo que fue la primavera de Praga. O sea, cuando hubo algún movimiento que se salía un poco de la Unión Soviética, la Unión Soviética. Sobre todo con Stalin. Venían, venían con los tanques y te invadían, chau, ¿qué es esto? Ninguna cosa para discutir. ¿Podemos cerrar con una última pregunta? Sí, ¿o estamos para hacer un ratito más? No, no, no. Yo quiero saber... Ahí volvimos, ¿eh? Hitler. Ahí estamos. ¿Está con Elvis y con Shabran y con Néstor? Es una pregunta muy fuerte esta que vas a hacer y Fabián tiene que responder con el peso político que implica casi el no positivo de Julio Cleto. Mirá. Elvis está en Córdoba, Shabran está con Néstor y Hitler murió. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.